¿En qué consiste esta película? ¿Cuál es la sinopsis? Pues la película habla del perdón, que es el mejor modo de poner un final feliz a cualquier conflicto. Todos tenemos conflictos con personas, en el roce con las personas, pues a veces hacemos arañazos o a veces ya heridas más profundas. Y la buena noticia es que el perdón lo arregla todo. Busque una víctima que esté dispuesta a perdonar. ¿Y cambiamos de guión? Bueno, surgió aquí en Colombia el proyecto. No fue fruto de una especie de análisis, saber de qué vamos a hacer la siguiente película. No fue así, sino que estando en una visita aquí a Bogotá, tuve la suerte de conocer a unas personas que habían hecho mucho daño y que estaban arrepentidas. Y que querían pedir perdón, no solo personalmente en los encuentros con las víctimas, sino también querían hacerlo público. Y ellos fueron los que me pidieron, queremos pedir perdón y nos gustaría hacerlo a través de usted. ¿De cuántos asesinatos estamos hablando? Con mis propias manos, unas 300 personas. Y a partir de aquí aparecieron otras historias de reconciliación por el mundo, muy bonitas. Y entonces hemos contado al final un conjunto de historias de reconciliación para que el espectador pueda decir lo mío también va a tener solución. ¿El perdón y ser perdonado libera también? Libera, libera absolutamente. Esto es como si vamos caminando con una mochila que vamos cargando de piedrecitas, cada piedrecita representando un rencor con alguien, una herida en la relación con las personas. Y la cargamos, y la cargamos, y la cargamos, y la cargamos, y de repente aparece una piedra grande y la volvemos a cargar. Y, chicos, esto es mucho más fácil. Da el pasito de perdonar, no lo pienses, porque lo difícil es pensarlo. Bueno, la complicación viene de empezar a hacer cálculos, ¿no? Bueno, yo perdono, pero si pasa esto, yo pido perdón, si sucede aquello. Y al final dices, te estás haciendo daño a ti mismo. Así es. Perdona, y no pienses tanto, y mira para adelante, no te quedes atascado en las heridas del pasado, que no compensa. El verdadero perdón de acá, de ahí. ¿Cuál es el balance de hacer cine católico? Pues el balance es que el primer espectador al que llegan nuestras películas es a personas que no conocen a Dios. Católico significa universal. Católico no significa para católicos. En el momento en que hiciéramos películas católicas para católicos, ya no serían católicas. ¿No te gusta el qué? Que este final no es feliz. ¿Cómo va a ser feliz? Que un tipo mate a otro. Que levante la mano quien quiera que Jackson mate a Wilson. Wilson, dale. El balance bonito es cuando una persona sale del cine y resulta algo más que entretenida, más que le ha gustado, sino que comparte el efecto que la película ha tenido en su vida. En Colombia y en muchos países nos sentimos también muy queridos y muy acompañados porque las películas nuestras de Infinito Más Uno viajan por el mundo, no gracias a una multinacional de la distribución, del espectáculo, no. Nuestra vía de expansión es personas concretas que no esperan a que la película venga a su país, a ver si viene a Colombia, no, sino que dicen yo la voy a traer. Tú, víctima de una bomba, has abrazado a un hombre que puso bombas a otras personas. Yo lo considero como el aperitivo de la Navidad, el perdón, el perdón. Y si el mayor regalo ayuda a pedir perdón y ayuda a perdonar y lo hace de una forma amable, simpática, no traumática, pues vayamos a verla. Yo invito con todo mi entusiasmo, me gustaría decirlo a gritos, vayan a ver el mayor regalo porque les va a ayudar. Y si es justo antes de la Navidad, ahora en estas fechas, de verdad, van a celebrar la Navidad de un modo mucho más bonito, mucho más lleno de paz. Cuando tú estás en la guerra, se te cierra el corazón. La palabra amor, tú no la conoces ahí. Tú la vienes a conocer después cuando alguien te abraza y te da perdón. Bueno, preparemos esa cena de Navidad con una reconciliación sencilla en la familia y todo va a ir mucho mejor. Gracias Juan Manuel Cotelo por esta entrevista, por su tiempo, por estar acá en Colombia y por esa película El Mayor Regalo. Muchas gracias. Me debes algo, güey. Que nadie toque mis cartas. Que nadie toque mis cartas.